¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién anda por ahí? Mira cámara tío, mira cámara, mira cámara Masi Que estamos ya en directo, ahí Mira, aprovechando que hemos visto esto de la Suzuki Esperaros que voy a conectar al WhatsApp Porque ayer justamente Os comenté Cómo estaba el tema de la Suzuki Que le lleve las suspensiones a Paco Y tal Sí, ayer jueves Hoy Hoy me la ha desmontado Y me ha mandado fotos Y os voy a comentar Os voy a comentar A ver, a ver A ver, a ver que se conecte un segundín Paco, Paco, Paco Lo que pasa es que la foto no se aprecia bien Pero tío, para que os fijéis Mira, aquí me las tiene desmontadas, ¿vale? Hay que desmontarle las punteras también Pero bueno, ya está prácticamente aquí Aquí nos encontramos principalmente Un problema Un problema Un problema Muchas sorpresas, exactamente Aquí hay un desgaste Que lo que él me ha dicho me dice A ver Está funcional Funcionalmente No es que diga Está la botella para tirarla Pero hay un desgaste Que no debería de estar ¿Vale? Entonces me ha dicho eso Me ha dicho A ver, las vamos a montar Vamos a cambiarle todo Ahora os voy a enseñar a lo demás Pero aquí hay unos desgastitos Que cuando venga Te los voy a enseñar Que Ya os digo Montándolo todo como se debe Pues bueno Pues va a estar funcional Pero me ha dicho Ten la caña echada Y si aparece un despiece De estos años Busca otra suspensión ¿Vale? Pues ha dicho La vamos a dejar funcional Dice Pero Tú ten la caña echada Como él ve Y yo utilizo mucho Ten la caña echada La expresión Ten la caña echada Que aparece un despiece Con esta suspensión Y dice Píllalo ¿Vale? Porque yo la voy a dejar Tal Dice Pero tiene aquí un desgaste Que ¿Vale? Y el desgaste viene Por esto ¿Vale? Bueno Aquí es que no se aprecia Me dice Cuando venga aquí Yo te lo enseño La foto no se aprecia mucho Mira tío ¿Cómo se puede Ser así De ceporro? Mira que Que casquillo de fricción ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que el casquillo de fricción Bueno Eso está más seco Eso está más seco Y voy a decir una palabrota ¿Hay menores? No hay menores ¿No? Eso está más seco Que el potorro tu prima Y yo Ha llegado al punto En que Está sequísimo Y No habrá sido mucho tiempo Porque se nos hubiera Reventado la botella Por dentro Como digo Tiene algún rocecín Pero Podemos Medio salvar los tiestos Como se suele decir Pero es que Eso Es metal Ahí no hay ya Material O sea Ha estado el metal Sequísimo Tío Y claro Eso Pues Si eso llega Hasta siguiendo funcionando Se carga la botella Pero para tirarla Para tirarla Y no obstante Ya es lo que me ha dicho Me dice Tío Dice Una no Una está Bien Dice Pero la otra La de la izquierda La del lado del disco Dice La que tiene Ya me ha dicho Ya te digo Dice A ver Me dice Si va a ser Tu moto Digamos Yo me gustaría Correr con esta Suzuki Ya lo he dicho En Super Evo Pero me ha dicho Me dice La vamos a dejar bien Dice Pero ten la caña Echa Y si te aparece Un despiece Con estas suspensiones Cómprala O sea Me ha dado a entender A ver La vamos a dejar bien Pero Pero este desgaste No es lo suyo Fijaros Tío Y ya creo que no hay más Y bueno Y ya después Me ha mandado la foto Y me ha llamado Y me ha explicado Y la llamada Pues me ha dicho eso Me dice Tío Pues eso Que Una Se ve que está bien O sea Que una está bien Pero la otra Por lo que sea Habrán toqueteado Habrán lo que sea Y fíjate Como está Y tío Pero esto Esto es una locura Tío ¿Quién Quién Quién llega a estos extremos Tío Javi Buenas noches ¿Quién llega a estos extremos Tío Mira Hablando de las barras Que te voy a mandar Quién llega a estos extremos De tener unos casquillos De fricción Así Tío Total Que Eso Que lo ves Mira aquí se aprecia un poquito De locos Mira De locos Entonces pues eso Pues me ha dicho eso Me dice tío La vamos Están midiendo Y tal Funcional Pues más o menos Mira es que Si os fijáis En este casquillo De fricción Es que no la puedo Ampliar más ¿Verdad? No Aquí se ve El material El No sé si es teflón Pero vamos El teflón Este negro Aquí se ve Aquí se aprecia Pero aquí no Esto está Tiezo Esto está tiezo Entonces yo No sé tío No sé No sé No sé No sé cómo una barra Puede estar tan diferente A la otra La verdad No tengo A no sé Que No sé Yo Yo conocí en la época Gente que a lo menos Se le iba un retén De las barras Y cambiaba el retén Un retén Ese está yo el derecho Y sabes lo que quiero decir Que no te extraña Que esto Hayan hecho algo En una barra Y en la otra Una barra está Como os digo Funcional Pero Peligrosamente Tocada Podríamos decir Peligrosamente tocada Entonces Ahí ¿Te venden esta barra Como recambio original? A ver A ver No se me pasa por la cabeza Porque eso tiene que valer un pico Pero No obstante No obstante Vamos a tener la caña echada De un momento a otro ¿Vale? O sea No la caña Echa hasta allá A ver si Apareciera Porque me niego Me niego Lo he dicho en el grupo esta tarde Me niego a montarle Unas convencionales Tío En la seña de identidad De esta moto Son las barras La suspensión esa Entonces me niego A montarle unas convencionales Me niego Me niego A ver La mía es 97 Pájame 96 En 98 Nos vale Pero bueno 97 Estados Unidos 97 Esta Es decir Si encuentras una Échale el winch Que está muy cotizada Lo sé Tío Lo sé Lo sé Porque hay gente Que las compra Para las montes Estas más antiguas Esto me han dicho ¿Verdad? A ver tío Tenía un par de contactos De gente que vendía despieces Para las clásicas Lo ves Tenía un par de contactos De gente Que tenía la misma moto En despieces Y le he preguntado Digo Oye no tendría las suspensiones Me dice Que va tío Fue lo primero que vendí Entonces Ahí está el kit de la cuestión Pero bueno Están bien O sea están bien Lo que me ha dicho Me dice Tiene un pequeño de castillo Que no me gusta y tal Dice Las vamos a dejar bien Dice Pero bueno Si te aparecieran Un despieces Cómprala Me ha dicho eso Vamos Que no es que me haya dicho Oye esto no se puede Entonces Mira a ver Amortiguador delantero El mío era modelo VW Yo no me acuerdo Pero bueno La barra Creo que era VW La barra en sí Creo que es la misma Lo que pasa Claro No te la van a vender suelta No te venden la barra completa No entiendo A ver Veré imagen grande Pieza número 1 A ver Pieza número 1 Aquí Hostias Bueno Aparte de que están descatalogadas 610 pavos más IVA Valía La izquierda La derecha La izquierda 476 más IVA Flipa Flipa Pero eso Dice Esas barras funcionaban muy bien Tenía buena fama Ya os digo Le he mandado un par de mensajes A un par de chavales Que yo lo tenía Que en su día Ya le he comprado Alguna cosilla Y uno era de aquí cerca Antes que era Y me dice Que va tío Las barras se vendieron Súper rápido Entonces bueno Tendremos la caña hecha Yo creo Creo Esperar un segundito Estas tardes son las 9 y media Creo que es un chaval Hostias Del grupo de Creo que me dijo Oye si necesita Creo que las tengo Hostias Le voy a escribir un whatsapp Pero no lo voy a poner Porque Pero Le voy a mandar un whatsapp En el grupo este De